Vamos allá Qué pena Pero fue magnífico volver a ver Aquella maravillosa mujer Su mujer Tan divertida que era de tratar Y recordé aquel viejo existe Aquel de uno que se va al psiquiatra y le dice Doctor, que mi hermano está loco Que muy loco, que muy loco, muy loco, muy loco Que se cree que es una gallina de esas que polla y cría en los pollos Una gallina, doctor Lo que le diga yo Y el doctor Maldito ser demonio ¿Y por qué no lo mete usted en un manicrobio? Y le dice El buen hombre Doctor Yo lo haría Pero es que me vienen muy bien Los huevos a todas las horas del día Pero es que me vienen muy bien Los huevos a todas las horas del día Y así pienso yo Así pienso yo De las relaciones humanas Señor De eso que ustedes Le llaman Amor Así pienso yo Así pienso yo Son totalmente Vamos los huevos La política es el arte de buscar problemas Encontrarlos Encontrarlos y hacer Un diagnóstico falso Y aplicarles después Los remedios equivocados Disculpar si les llamo caballero Pero es que señores No los conozco Y estos son primitas Todos mis principios Y si no les gustan Yo tengo otro Y si no les gustan Yo tengo otro Nunca olvido una cara La de usted se me va a olvidar Y estoy bebiendo para ser Interesantes a los demás Citarme siempre diciendo Que a mí me han citado mal El matrimonio del divorcio Es la causa principal Es mejor estar callado Aunque parezca tonto Que no abrir la boca Y quitar la duda a todos Encuentro la televisión Un idioma educativo Siempre que alguien la siente Me voy y me leo por el libro Siempre que alguien la siente Me voy corriendo y me leo por el libro Que genialidad Este graucio va Treinta años después de muerto Sigue creciendo su arte Que dice que su tupa ha puesto Disculpe Que no me levanté ¡Gracias! ¡Gracias!